Dos profesoras y más de 30 alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Tubalcaín de Tarazona acaban de regresar de un viaje. Han visitado Hortez, la localidad francesa con la que está hermanada la ciudad del Keiles. Hemos sido 35 alumnos, de los cuales eran de tercero de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Les hemos acompañado dos profesoras y ha sido una experiencia inolvidable. Hace ya siete años que se realizan este tipo de intercambios con el objetivo de fomentar la interacción entre estudiantes de diferentes países. En un principio lo que pretendemos desde el departamento es fomentar una actividad en la que permita que los chicos potencien el aprendizaje de una lengua, como es el francés, una lengua tan bonita y tan cercana a nosotros. Entonces, desde que yo vine aquí, pues lo llevo haciendo todos los años. Hemos ido unas veces a Fitugoscop, otras veces hemos ido a un parque de los Pirineos, a París, que a ellos les encanta. Y este es el segundo año que vamos a Hortez, puesto que estamos hermanados con ellos. Entonces, bueno, pues basándonos un poco en lo que es el marco del Consejo de Europa, en el que en su política lingüística, pues uno de los objetivos es fomentar las relaciones y la interacción entre los ciudadanos europeos, pues creemos que esta es una buena manera de hacerlo. Y además ponemos un poco en práctica para que ellos vean que todo lo que hacemos en clase sirve para algo y ellos así lo pueden desarrollar después. Entonces, bueno, pues una experiencia totalmente positiva por eso. Aunque el viaje duró solo tres días, se estructuró la visita de forma intensa para poder conocer toda la zona. Hay que destacar también la disposición en particular de Sophie, de la profesora francesa, y de todos los profesores del centro y alumnos. Nos han acompañado por todos los sitios, hemos visitado la ciudad de Pau, con el castillo, hemos visitado Hortez también y, bueno, pues todos los alrededores. Siempre nos han guiado con mucha amabilidad y con muy buena disposición y eso quisiera subrayarlo. Sí, y también, bueno, pues quiero y aprovecho desde aquí, a pesar de que voy a hacer una reunión la semana que viene, quiero felicitar a todos los padres de los alumnos y a los alumnos también, porque, bueno, su comportamiento ha sido excelente. Nos han felicitado en todos los sitios, tanto profesores como las familias, vinieron a despedirse para felicitarnos por su amabilidad, la gentileza, la buena disposición de los alumnos, la educación y la corrección en todos los ámbitos. Entonces yo desde aquí felicito a los alumnos y, por supuesto, a las familias. Los alumnos han podido practicar el idioma y han sabido defenderse en francés. Perfectamente, ellos han hablado como han podido. A veces han utilizado, bueno, pues gestos o una palabra en inglés, pero sobre todo desarrollando y explotando el francés, que es uno de los objetivos que pretendemos y que así viene manifestado en los currículos nuevos de ESO y de bachiller, que se potencia el aprendizaje de lenguas extranjeras. Para los alumnos ha sido una experiencia muy positiva que algunos han vivido por segunda vez. Pues ha sido una experiencia muy buena, que algunas ya habíamos vivido el año pasado, pero este año creo que ha sido mejor, que ha estado con más actividades y eso, y hemos aprendido mucho por antes. Desde el instituto valoran muy positivamente la experiencia y esperan que sea igual de satisfactoria para los alumnos franceses que realizarán sus prácticas en Tarazona en pocas semanas. Ha sido una experiencia muy interesante, ha sido un viaje que han venido muy satisfechos de ello, y también queremos que salga también en Tarazona para que la gente conozca las actividades que aparte de la enseñanza también hacemos desde el centro del IESTO-Balcaín. ¿Cuándo vienen los estudiantes franceses? Pues van a venir a finales de mayo, vendrán 12, 13 alumnos a hacer prácticas y van a estar cuatro semanas también acogidos en familias. Claro, aquí han estado tres días los nuestros, han ido 34 alumnos y vienen 13 alumnos, me parece que son en concreto, y estarán cuatro semanas haciendo las prácticas, lo que son las FCTs que aquí llamamos en los ciclos formativos de grado medio superior. También quería comentar y agradecer también al Ayuntamiento de Tarazona y en particular al señor alcalde, que también ha hecho una aportación económica para que el viaje sea más asequible a los alumnos, que aunque es una cantidad que no es muy grande, pero es suficiente y creo que es un detalle que también nosotros lo agradecemos y lo valoramos para que nuestros alumnos puedan ir y que no sea un problema económico el que pueda impedir hacer este tipo de viajes.